Cuando empezaba el programa, Milton Winant. Un prócer desde Lima, Perú, está ahí Milton conectado. Qué gigante. Milton, buen día. A ver si ya lo tenemos, sería un placer. Milton, ¿cómo andás? Ahí vemos algo de él, espero que esto no sea fijo. Ahí, ahí, ahí. Está arreglando con la cámara. Hola, buen día, puro celeste. Se ve que no nos escucha o tal vez sí. Está bien, Milton. Buen día. ¿Todo bien, Milton? A ver si me ubico acá en los auriculares. Ahí estás perfecto. Ahí te vemos bien el rostro también. ¿Cómo amanece Lima? Hola, buen día. Buen día, ¿me llaman, Milton? Sí, bueno, mirá, estamos bien, bien acá. Ya están los días grises, todavía no hemos visto el sol. Pero contento, contento de estar acá. Y nosotros acabamos de llegar el día 18 acá a Perú. Salimos el 16 de Montagueo. Fuimos a Paraguay. Toda una travesía porque en realidad demoramos dos días para estar acá. Más de dos días, con todo un tema de vuelo, que no había lugar para llevar las bicicletas. Y bueno, pudimos traer solo algunos paquetes nomás de bicicletas y nos quedaron otras bicicletas en Uruguay. Pero ya estamos, ya llegamos acá, ya estamos entrenando. Y bueno, con suerte, en la operación de Perú también han dado alguna bicicleta para poder entrenar. Y bueno, eso fue importantísimo. Milton. Y tuvimos carreras, estamos acá. Ya nos vamos a meter en eso, pero me gustaría también para la gente que no sabe. ¿Cuántas personas son parte de la delegación? Entre entrenadores, tus ayudantes y también los deportistas. ¿Cuántos son? ¿Y cuántos son también entre mujeres y hombres? Somos, en total somos 12. Una delegación de 12 con 10 ciclistas, 7 hombres y 3 mujeres. Y bueno, Caco Ramírez, que me ayuda en la parte técnica también. Y bueno, y yo. En total somos 12. Y bueno, la verdad que yo diría que es algo que no se ha dado mucho en el ciclismo nuestro. De estar presente en un campeonato de pista en Panamericano con un plantel de 10 ciclistas. Yo creo que eso ya es muy importante. Y en varias especialidades, ¿no? Uno de los objetivos nuestros es poder de aquí en más seguir trabajando con miras a unos Juegos Olímpicos. No, si bien no va a ser este, pero sí pensar en el 2024 que es el anhelo que tenemos. Que el ciclismo resucite y que logremos poder tener el apoyo que se necesita, ¿no? Hoy en día, para estar presente acá con un plantel de 10 corredores, con 3 mujeres y 7 hombres, hay un gasto importante para la federación, ¿no? El pasaje, todos los gastos que implica viajar, más los materiales. Indudablemente, el apoyo de la SENADE, Secretaría Nacional de Deporte y Fundación de Deporte, es importantísimo que nos dé una mano a la federación. Pero esto tiene que continuar. Nosotros tenemos, en este entonces, estamos pensando en algo muy importante que va a ser. Hay histórico, yo le decía a los chicos que vamos a hacer, hay historia en este Panamericano, porque vamos a tratar de bajar un récord nacional y también tenemos un plantel que, jóvenes, jóvenes y con calidad de ciclista. Entonces, yo creo que lo importante va a ser eso, ¿no? Que estamos presentes, estamos en los Panamericanos, con un buen plantel. Y bueno, un poco de eso, ¿no? Que estamos contentos. Milton, ¿cuál es ese récord que quieren bajar? El récord que queremos bajar es, primero que nada, la 4x4.000. Es una especialidad que se corre en pista. Son cuatro corredores en 4.000 metros. Que Uruguay ha participado en 30 años dos veces a nivel internacional. O sea, nosotros aquí como que venimos a hacer algo nuevo, en el sentido de que la última participación fue en el 2008, un Panamericano en Uruguay. Y hoy estamos acá y la idea es bajar el récord nacional que tenemos marcado en el 2008 con un tiempo de 4.34. Hoy en día, bueno, por supuesto, las pistas son mejores, el velódromo es mejor, la piso madera. Pero igualmente tenemos que, vamos por ese récord y ya, como les dije, ya hemos hecho historia porque hace más de 30 años que solo Uruguay ha participado en dos oportunidades en lo que es 4x4.000. Y aparte, otras especialidades como Madison, como Prueba Puntos, como Prueba Persecución Individual. Vamos a participar en varias pruebas. Y entre ellos hay tres chicas que también van a estar participando en dos pruebas cada uno. Así que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Y como te dije antes, tenemos que, ojalá que esto sea el frutapied inicial para arrancar y seguir adelante. Cuando miras a otro objetivo que tenemos, que es, por supuesto, la clasificación a los Juegos Olímpicos 2024. Una pregunta de información general del ciclismo para las nutrias que no sabemos tanto. Cuando decimos 4x4.000, por ejemplo, ¿es como si fuera atletismo? ¿Corren día uno esa distancia y hay una especie de entrega de testimonio posta? Sí, bueno, en el ciclismo de pista hay varias especialidades. En la cual, si vamos al atletismo, a la normalidad del atletismo, sí, vieron que hay varias pruebas, varias especialidades también. Entonces, en el ciclismo también tenés pruebas kilómetros, que es un kilómetro solo, individual. Tienes persecución individual, que son 4 kilómetros, individual. Las 4x4.000 son un tipo con relevos, que se van turnando. Y hay que mejor tiempo hecha, se bajan tiempos, vamos a decir, por tiempo. Y después tenés pruebas pelotones, pruebas maiz, que son en pareja, que se corrió en los Juegos Olímpicos en el 2004. Pruebas por puntos. Hay varias pruebas individuales. Si vamos a la rama de atletismo, es como el atletismo en varias especialidades también. Lo cual, el ciclismo es la primera vez que en varios años, o como te dije, en 30 años se logra tener un plantel de ciclismo con varios corredores y corredoras, ¿no? Así que estamos muy contentos de estar acá. Para muchos es la primera vez que están pisando un velódromo de esta normalidad, o sea, de esta infraestructura, con piso madera, techado. La verdad que es un velódromo espectacular, que estamos muy contentos de estar acá, como te dije, disfrutando de esto y aprendiendo, ¿no? Porque muchos de ellos están aprendiendo, son nuevos. Hay chicas acá que, mirá. Mirá ahí. Mirá ahí está todo. Ay, qué lindas. Milton. La gana de estar. Paola, Marina y Florencia son las tres. ¿Cómo logran los fondos? ¿Cómo financian el estar ahí en la competencia? No te escuché bien, disculpa. ¿Cómo se financia el tema para llegar a la competencia, llevar a los 10 ciclistas? Pagar las bicicletas. Claro, todo. Sí, en este caso nosotros dependemos de la Federación Ciclista Uruguaya, que ha hecho un gran esfuerzo para lograr estar en este panamericano con la ayuda de la Secretaría Nacional de Deporte y la Fundación de Deporte. Eso fue importantísimo para poder estar acá presente, ¿no? Indudablemente que el esfuerzo que han puesto también los ciclistas, las ganas que le han puesto, han ido a entrenar a Paisandú, bancándose ellos. La verdad que le han puesto muchas ganas al entrenamiento y de soñar, como dije antes. Claro, que son esas cosas que no tendrían que pasar, que se banquen ellos, ¿no? Con miras de seguir creciendo en este deporte, con miras de ir a otros eventos internacionales. Y para eso necesitamos de más apoyo. Por supuesto. De empresas privadas también hablamos más temprano, no solamente del Estado. Patrocinio, claro. No nos tenemos que quedar solo con esto. Muy bien. Hay que seguir adelante. Milton. Y para eso se necesita apoyo económico. Espectacular. Queda claro que, obviamente, que más empresas privadas tienen que apoyar, que meterse en los temas de otro tipo de disciplinas, que no todo es fútbol. Y ayudar, no puede ser que no solamente tengan que llevar, ellos necesitan dos bicicletas, tienen que llevar solamente una, porque dos no pueden, tienen que prestarle la gente de Perú, bueno, súper generosa, ¿no? Ayudan a los otros deportistas de otros países. Y ciclismo, ¿no? Pero no tendría que pasar. Está en el podio de los deportes más populares de Uruguay, más que el fútbol, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un deporte menor, menor, ¿no? Exactamente. Tendrían que entrenar también con apoyo. Sí. Tenemos un objetivo del 24. Yo te quería decir eso justamente. Te quería decir justamente eso, que el esfuerzo que se tiene que hacer en una federación para venir a competir en Panamericanos, donde hay que pagar bicicletas, cada cicleta tiene dos bicicletas. Entonces, somos 10, calculen que se paga 100 dólares por bicicleta, que nos cobran por cada vuelo. Luego, volver atrás, volver a Uruguay. Es muy costoso. Entonces, si ese apoyo se lo podría lograr también, sería importante para no tener tantos gastos. Se sabe, sí, perfecto. Se nos hace muy puesta arriba cuando tenemos que tener esos gastos que se nos hace difícil. Milton, tenemos un saludito para vos. Hay un tal Washington Sebastián Abreu que te quiere decir unas palabras. Hola, Milton, querido. ¿Cómo estamos? Bueno, ya sé que ibas a estar en el programa. Así que aparte de saludarte, felicitarte por todo lo que nos has dado a los uruguayos, quiero que le cuentes a los televidentes aquella anécdota donde vos ibas disfrutando y yo iba sufriendo. Te la dejo así. Dale, te deseo lo mejor. Ajá. Sí. Ay, ¿qué será eso? Sí. Ay, sí. Es el campeón, es eso. La verdad que cuando lo vi al loco ahora, digo, no querrá hacer otra promesa este. Contanos todo. Sí, en realidad fue una promesa que él había hecho. Si salía campeón, nació en campeón de campeonato de uruguayo de fútbol. Él salió campeón y había hecho una promesa a ir a la Virgen de Lourdes. Y bueno, me llamó para que lo acompañe en bicicleta. La promesa era esa. Esa es en bicicleta de Montevideo hasta la Virgen de Lourdes. Y lo acompañé. Y me acuerdo que pobre loco venía calambrándose y bueno, yo en la Virgen de la Montaña y él en bicicleta salimos a las 11 de la mañana, llegamos con las 6 de la tarde, yo creo que allá. Ay, no, me acuerdo. No, no, no. Solo el loco puede poner el interés. Pero bueno, él siempre cuenta que vos sigas diciendo el diario, Milton, mientras él se calambraba. La miérdota porque... ¿Cómo? Él siempre cuenta que vos sigas leyendo el diario en un momento, mientras él casi llorando iba por la calambraba. Me muero. Milton. Yo le digo, mirá que esto no es patear la pelota, él tiene que dar pedal para él. No, imagínate, no podría caminar cuando se bajó de la chiva. Sí, sí. Sufrió más que, no sé. Sí, que mil de competencias que tuvo. Pero sí, en realidad fue una linda anécdota que... Y aparte ahora cuando lo vi, yo digo, ay, ahora qué rato hacer otra promesa. No, no, por Dios. Bueno, Milton, te vamos a despedir. Mencionó quiénes están detrás tuyo. ¿Están activos los nombres? Sí, por favor. 4 por 4.000, que ya es mañana, compiten. Roderick Cajoneg, el hijo del Pepe, Pablo Troncoso, Nahuela Hernández y Diego González. En la prueba Scratch, 7 kilómetros y medio, Paola Silva. En prueba Scratch, 10 kilómetros, Lucas Piano. Y después van a competir, esto es mañana, ¿no? Después de mañana ya va a estar en persecución individual de 4 kilómetros, Ivo Weikert. En la prueba, Madison, Pablo Anchieri. Y en persecución individual, Mariana García Brito y Florencia Giordano. Gracias, Milton. Saludos a la barra ahí, ¿eh? Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Los chicos están acá disfrutando y tomando experiencia. Yo creo que es un gran paso que se da, como te dije antes. Ojalá podamos seguir creciendo en esto y seguir recibiendo apoyo del ciclismo general, de las federaciones, de las empresas. Por supuesto. Que puedan seguir aportando porque no nos queremos quedar en esto solos. Queremos seguir creciendo. Gracias y un saludo a la barra que está por ahí, que seguramente muchos familiares y muchos amigos están mirando del otro lado. Ese paneo es lo más lindo con la bandera de Uruguay. Y los deportistas a defender la camiseta. Gracias. Mucha suerte. Qué excelente. Muchas gracias. Un abrazo a todos ahí, ¿eh? Esto es una de las cosas, claro, que uno ve el deportista, como en todas las cosas, ¿no? Y uno piensa que qué fácil llegar, qué bueno. No, no, cero conmón. Y hay un sacrificio infinito atrás para competir y defender al país. Pero bueno.